2. 3. 9. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. así, y después, con un nuevo, la mano, tiene como un hombro, ahí, aquí viene como, voy a estudiar mover, con un taxi, si no es necesario, cosas así, este movimiento, o este movimiento, o este movimiento, en el oscuro, voy a estar haciendo, las flexiones, y la flexibilidad, por medio del piso, y por medio del movimiento, correcto? Tiene que decir, si lo hago rápido, ahí, y si lo quiero hacer, hasta más rápido, necesito, de esta forma, haciendo las flexiones, o cualquier ejercicio que haga, bien lento, y después, bien lento, bien lento, ese movimiento, para aflojar, lo estoy aflojando, es que, lo explico en un segundo, me da ese cuero, porque es muy, no le voy a dar, no le voy a dar formula, no le voy a dar, es simplemente, entendiendo que a veces, la tensión entra, y lo que hago yo, voto, pero a la misma vez, la voto por el trabajo, usándola, y subo, por ejemplo mismo, así, como que estoy subiendo escalones, a la misma vez, la trabajo por el aire, entonces si me quedo atorado, me quedo atorado, con tensión, estoy quemando la pantalla, y me vuelve, ya no puedo subir, entonces lo que pasa es, relajo el músculo, y vuelvo, y suelto, y suelto, y subo, lento, cuando estamos entrenando lento, lo que pasa es que estamos trabajando, los músculos, y los ligamentos, a la misma vez, ligamentos, y músculos, a la misma vez, ok, y a la misma vez, como en ejercicio, cuando uno hace, la barra, el cuerpo, el músculo, se da solamente, debe estar lineal, en un ángulo, los otros sistemas, tratamos de, todo, posible ángulo, sea la articulación aquí, o que puede ser la articulación aquí, acá, comienza de acá, y vuelve, estoy caminando, estoy poniendo, controlando mi peso, como entro, estoy recuperando desde la noche, haciendo esto, sigue, sigue, estoy haciendo bastante, lo que estoy pensando es por, la reflexión, y botando esa tensión que se está acumulando, la voz, porque, cuando ya me vaya, ahi que creen, hacer la flexión, sin usar músculo, como puede ser, si tienes que usar músculo, pero cuando dices al cerebro, sin usar músculo, no sabes, hay gente que se quedan parados, no lo pueden hacer, Es solamente la idea que se para mí sin musculo. Especialmente si no tienes musculo. Como ahí, mire. Se endereza. Antes lo hacía mejor. Si a veces no tienes que acasar. ¿Cómo me levanto? ¿Y ahí? Es fácil. Es fácil. Vamos. Es fácil. Vamos. 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 Muy bien. Los pies tienen que estar desfiles. ¿Para qué? ¿Puedes comer? Desfile. Después vamos a hacer estas flexiones en el cuerpo. Miren. En el cuerpo. Muy bien. Es muy importante que a lo que cae el codo... doblo. doblo si ve lo que estoy haciendo, quiere decir que yo cuando traigo al doblo es que no voy, no hago eso voy a ir y me toca y por ahí va saliendo afuera el codo es importante lo que estas usando musculo entonces hay que decir que a lo que es subir mire que puedo empujar y automaticamente voy a hacerlo de esta manera a otro lado puede estar golpeando o a coger haciendo el contacto como dije y mire que por ahí mismo el codo sale esta haciendo allá pero con peso que es diferente muchas cosas que sale de aquí ahi cojo, el me va despacio se mueve y el codo va para allá y ahí tengo para hacer el trabajo el otro lado ve ahí extrae el trabajo como también puedo lo mismo puedo hacer asi y viene mas duro ok el codo ok palma en el ok palma i y y y Gracias.